¿Qué es una fisión nuclear? Probablemente la conozcamos como las reacciones que se producen dentro de un reactor nuclear y entonces ¿este fenómeno puede ser natural? Podemos encontrar dos tipos de fisión nuclear, una que llamamos fisión espontánea y la otra que llamamos fisión inducida. En este video vamos a hablar particularmente de la fisión espontánea. Esta fisión nuclear es un tipo de decaimiento radioactivo y se produce sin acción externa. La fisión nuclear es un proceso por el cual un núcleo grande de Z elevado se parte generalmente en dos productos de fisión más pequeños y en este proceso se emiten entre dos y tres neutrones rápidos, es decir, de alta energía y también otro tipo de radiación como puede ser la radiación gamma. Vamos ahora entonces a fijarnos en la tabla de isótopos. Nos vamos a centrar en la región de núcleos con Z grande y que son radioactivos y en ellos vamos a buscar el color verde. Este color es el que representa la fisión espontánea. Como podemos ver en esta tabla, los isótopos que presentan este tipo de decaimiento radioactivo son pocos y además el color verde se presenta en un cuadrado pequeño dentro del casillero y esto me está indicando que es un fenómeno de baja probabilidad. ¿Y entre estos isótopos radioactivos habrá alguno que sea natural? La respuesta es sí. Entre estos podemos encontrar el uranio-235, el uranio-238 y el torio-232 que son naturales y tienen como probabilidad de decaimiento radioactivo la fisión espontánea. Por todo lo que hemos visto podemos concluir entonces que aunque sea un fenómeno de baja probabilidad podemos encontrar a la fisión nuclear en la naturaleza.